Tras recibir la toma de nota con la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció a la Sección 22 como parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Magisterio Oaxaqueño ahora pugnará para que la Procuraduría General de la República libere las cuentas congeladas que desde el anterior Comité Ejecutivo Seccional mantienen vigiladas. La demanda principal del movimiento es el término de la bilateralidad, que se acuerde ya y se avance la estabilidad educativa a partir del reconocimiento de la Sección 22 como una institución encargada de defender los derechos laborales y sobre todo un sindicato capaz de estar revisando temas educativos. La toma de nota es para ellos una herramienta jurídica para defender sus derechos laborales, señaló el secretario de Prensa y Propaganda de la Gremial, Wilber Santiago Valdivieso. Y en este momento también ya como se cuenta con la toma de nota de la Sección 22, hemos señalado con claridad que ya tenemos el reconocimiento legal para avanzar en estos temas educativos y exigir sobre todo el avance de los puntos ya planteados. Con esto, el vocero puntualizó que la Sección 22 podrá exigir a la Cente Nacional deposite los 30 millones de pesos que corresponden a las cuentas congeladas, como el pago retenido de más de 10 meses para 83 mil trabajadores. Bueno, son más de 83 mil trabajadores de la educación, hemos señalado que en el anterior Comité Ejecutivo Seccional se congelaron las cuentas, hasta el momento la PGR sigue un proceso de revisión y lo que los charros del Sindicato Nacional nos van a depositar, y que ya debe de ser en lo inmediato, es la cantidad que corresponde desde la elección democrática de este Comité Ejecutivo Seccional a la fecha. Ya son 10 meses de avance y en esa parte estamos exigiendo que a la voz de ya nos depositen para poder atender todas las demandas del Magisterio, mientras la PGR también resuelve la liberación de esas cuentas que están congeladas, porque ciertamente hay arbitrariedades y lo hemos señalado, porque es dinero de los trabajadores y no es ninguna malversación de fondos, ni mucho menos fondos ilícitos. Nos descuenta alrededor de 30 millones de pesos en conjunto, tanto cuentas congeladas como las nuevas que corresponden. El Sindicato Nacional nos descuenta alrededor de 6 millones de pesos, más de 6 millones, descuenta con un monto de 50 pesos 20 centavos a los trabajadores, y otros en una cantidad menor, dependiendo del monto que recibe cada trabajador. Ese recurso no se regresa en su totalidad aquí en el Estado de Oaxaca, solamente nos regresan un millón 80 mil pesos, y en esa parte, bueno, ante la exigencia y ante la gestoría que desarrolla este Comité Ejecutivo Seccional, pues se ve reducido porque hay que pagar muchos servicios para que esto funcione. Y hasta el momento, bueno, la Sección 22 tiene deudas con los proveedores y tenemos que saldar esas deudas, pero no las podemos hacer si todavía siguen retenidas estas cuentas desde la PGR. Además, con esto, autoriza la apertura de una nueva cuenta bancaria para que reciba los 11 millones 880 mil pesos que le corresponden por concepto de cuotas sindicales tan solo del periodo de enero-noviembre del 2017. Y es que desde el 22 de julio del 2015, tras el decreto que desapareció y al mismo tiempo que reformó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, las cuentas bancarias en las que la gremial recibía y administraba los recursos que le correspondían por concepto de cuotas sindicales y el manejo de los recursos de la caja de ahorro del sindicato permanecen congeladas. Mientras tanto, la gremial señaló que sus cuentas continuarán inmovilizadas en lo que culminan las indagatorias por malversación de recursos que se iniciaron en contra del anterior Comité Ejecutivo Seccional. Es por ello, la nueva dirigencia, al quedar legalmente establecida, tiene derecho a recibir las aportaciones de la CENTE. En este sentido, el vocero explicó que mensualmente, el Sindicato Nacional recibe de la sección 22 aportaciones por más de 6 millones de pesos, de lo que le corresponde al 30%. Es decir, a cada integrante del gremio le quitan 50 pesos con 20 centavos y de ese recurso, solo regresa de su totalidad 1 millón 80 mil pesos. Sin embargo, no es suficiente para pagar los servicios y productos que reciben de los proveedores. Ese apartado, lo que hemos mencionado, es que con esta toma de nota tenemos ya liberación de las cuentas, tenemos ya el grado de atención legal basado en la constitución política para poder arribar en todo espacio institucional y defender con cabalidad los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, Santiago Valdivieso sostuvo que la jornada de lucha emergente por parte de los sindicalistas continuará, al menos en este mes de noviembre, cuando se defina si las autoridades estatales aceptan que el sindicato intervenga en las decisiones relativas con la política educativa. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.